Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Aquí en el canal tenemos una serie de videos sobre GitLab. Y en el día de hoy vamos a ver cómo actualizar GitLab. Cuando usted entra, se autentica con el usuario root, digamos que va directamente a esta pantalla por defecto. Pero puede ir al área de administración o dashboard. Aquí tenemos la última versión de GitLab instalada. O sea, la última versión instalada. Pero si nosotros vamos a el sitio de GitLab. Vamos a buscar dos, creo que así, GitLab. GitLab.com Creo que vemos que la última versión es la 16.6. Por lo tanto, no tenemos instalada la última versión. Entonces, lo que debemos hacer es instalar esta última versión. Y para ello es muy fácil. Recuerden, además, que todos los videos que hacemos están disponibles en Library. En la descripción, el enlace al canal a esta plataforma y el enlace a mi blog LibreBuy.net. Decir, además, que si quiere ver cómo instalar GitLab de una manera fácil, consulte la descripción de este video que les dejo el enlace a toda la serie sobre GitLab. Así que lo único que nos quedaría es hacer un DNF update. Es DNF update. Y vamos a ver si aquí... Bueno, aquí vamos a actualizar completamente el sistema operativo. Hay una buena cantidad de archivos que actualizar. Entre ellos, el kernel, pero quiero buscar... Sí, aquí está GitLab. Y aquí podemos ver que tenemos a GitLab Community Edition. Que es la edición que instalamos. Como podemos ver, la versión 16.6 que ya está disponible. Y lo único que vamos a hacer es decirle que sí, que queremos actualizar nuestro sistema operativo. En este caso, me está actualizando todo el sistema operativo. Pero realmente lo que queríamos hacer era actualizar nada más GitLab, pero no importa. Así que esperemos... Que termine la actualización. Que termine la actualización. Que termine la actualización. Gracias. También lo que necesitamos... ¡Gracias! Gracias. Gracias. Y aquí está actualizando específicamente el paquete GILAT. Así que esperemos. Bueno, ya desde anterior, desde aquí, desde este paso, estaba ya haciendo la actualización de GILAT. Para ello hace una copia de la base de datos que tenemos actualmente. Y bueno, aquí podemos ver el archivo de configuración de GILAT. Que dónde lo va a estas copias de seguridad? Dónde las van a poner? Aquí en ETC. GILAT, pero también podemos ver que las bases de datos. Bueno, aquí la base de datos. Hay que ver dónde hizo la copia de seguridad. Y lo más importante sería tener un procedimiento que haga copias de esas salvas de seguridad a un dispositivo externo, a un dispositivo remoto. Gracias. 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 Esperemos que termine el proceso de actualización. En este caso se nos demoró un poquito más debido a que no solo se actualizó GitLab, sino se actualizó también el sistema operativo. Entre ellos, el kernel, la versión del kernel. Por lo tanto, es necesario hacer un reboot, un restart del sistema operativo para poder actualizar la versión del kernel. En este caso, nosotros no lo vamos a hacer porque lo que nos interesa es actualizar y mostrar GitLab actualizado. En este caso, vamos a ver, en este caso nos está dando un error porque GitLab necesita alrededor de 30 segundos para iniciar toda su infraestructura. La infraestructura que él tiene, los servidores. Me refiero a los servidores, por ejemplo, como Redis, a los servidores, al servidor Puma y al servidor Nginx, servidor PostgreSQL de base de datos y otros servicios. En realidad, la palabra adecuada es servicios, no servidores. Así que refresquemos acá, a ver. Y ya tenemos instalada la versión 16.6.0 de GitLab, que es la última versión. Esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy. Así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.